Bueno, antes de mandarle la máquina, se la vamos a mostrar funcionando, vea que la máquina está granizando, funcionando perfectamente Y vamos a mostrar acá, Rodri, con lo que me di el vaso, vea como sale el granizado Lo que puede ver es un granizado de café, tiene que tener mucho cuidado con los ingredientes que le eche, que eso depende de la refrigeración Le vamos a indicar en un correo, cuál es la mezcla que debe hacer, pero ahí lo sé, puede ver la máquina funcionando antes de enviarla